Hola Tacio, estamos en un nuevo video en el canal de la Holanda88, estamos aquí en Clash Royale, y estamos aquí con Calistra y Sr. Golem, saludan amigos, saludan, hola amigos, hola, saludan, hola amigos, bueno y Sr. Golem ahí con esos ánimos tan grandes, y estamos en un nuevo capítulo de la serie de Llegando a Arena Legendaria, sin legendarios, ¿cómo se llama? Empezando, Clash Royale, y ya, y como pueden ver aquí tengo una pequeña apertura de cofres, ¿vamos a abrir los cofres gratis? ¿Con cara legendaria? No, los abremos, ¿gemas? Torre Tesla, ¡legendaria! Esbirro, se la creyeron Vamos a abrir otro cofre gratis ¡Legendaria! Mortero y una mosqueterra A mí me dijeron que se le pica el sal de oro y luego el de plata que se le pondría ¿No sabías? No es cierto, ¿vamos a abrir el de plata? Ah, pura mierda me toca, vamos a abrir otro de plata, también otras mierdas me toca Este de plata también me toca, pura mierda, una valquiria, bueno, por lo menos El cofre de oro, vamos a ver si nos toca una legendaria, ¿crees que me toca una legendaria? Muy bueno, de Teslas Ah, no me toca nada, pura cagada, dos hornos cagados Vamos a abrir el cofre del clan ¿Crees que me toca la legendaria con un cofre del clan nivel 6? Puede ser, puede ser 828 Dos arietes, ya lo posicioné nivel 2 el ariete Que lo acabo de desbloquear hace poquito Mortero Lápido ¡Legendaria! Desbloquear el mortero El mortero del espejo Legendaria, legendaria, legendaria No, no creo Ah, bárbaros cagados Pero hay una sorpresa en este video Ayer que fue domingo ¿Qué es la sorpresa? Ah, este video lo estoy grabando el lunes Ayer que fue domingo Estuve abriendo un cofre Un cofre gratis Y donde de repente ¿Qué creen que me salió? Vamos a bajar poquito a poquito ¿Qué te salió? Que me acaba de salir el tronco ¡Wow! ¡Wow! El tronco nivel 1 Me salió el tronco La carta épica más Digo, la carta de generar más mierda Que puedes decir Y pues también me salió el espejo ahorita Vean este espejo tan, tan praso Pero por lo menos tenemos más épicas Vean mis épicas Tengo muy poquitas Nada más tengo 7, 8, 9 Pero pues vamos a seguir jugando Con nuestro mazo de montapuercos Y vamos a la primera partida Luego nos toca contra Jefer Del clan Faraday Blue Aguas con Jefer Aguas con Jefer Que es nivel 6 Estamos a dos partidas Y es que ganamos 60 copas En esas partidas Estamos a dos partidas De subir arena real Que este es el objetivo Viene con gigante Esqueleto Que vamos a parar con una torre infierno Vamos a esperar a que llegue un poquito más El bombardero por allá Bueno, aquí ya recolectamos el exil Vamos a echar una furia Y vamos a preparar la torre infierno Para ese gigante de esqueleto Esa mosquitera va a morir Bueno, no muere Pero pues casi Vean ese espíritu de fuego Cómo llega Y nos hace mucho daño Ese esqueleto no hizo nada ¿Y dónde se fue este tipo? Ah, aquí el señor ¿Cuál es la calidad de hacer necesidades? Aquí está Calista De lado de nosotros No sé por qué no habla Para que aparezcas en el video Aquí me regaló una bola de fuego Muy rica Muy deliciosa Y vamos a iniciar Como monta puercos Ya se va a tirar ¿Ves? Y le tiro a la torre Aquí está nuestra media Calista Dándonos consejos Porque ya es arena real Es una probaza Le acabo de salir el mago eléctrico a ella Ayer también Ya les dije que día estoy grabando esto Pues también a día misma En el cofre del clan Le tocó El mago eléctrico Su primera legendaria Y viene una mosquetera Vamos a tratar de pararla Con unas arqueras La matamos Muy rica Muy suculenta Esa mosquetera toda muerta Vamos a ver si voy a echar Su gigante esqueleto cagado Vamos a por la siguiente torre La de al lado Ya que no me interesa Si no me interesa Si gano las tres coronas Pero por lo menos Hay que ganar Y llegar a arena real Con nivel 5 Amigos Nunca se ha visto eso Vamos a iniciar Con monta puercos aquí Una furia Pues se monta Que viene eso Pobre mosquetera Va a morir Ya llegó nuestro compañero Señor golem De hacer sus necesidades Bajo el mar Aquí nuestro amigo Nos demuestra Que sabe hablar inglés Hay can Hay can Hay el gigante esqueleto Ya murió Mira estoy haciendo Una probaza partida Le estoy ganando Un nivel 6 Que emocionante Han de decir Pero pues es emocionante Mira una torre inferno Cuando te estoy en un inferno Va a ganar la mía Obviamente ¿Estás en el mismo clan Que con tu cuenta grande? No estoy en otro Estoy en un clan De un amigo de Facebook No sé Bien bien Ven como sube un probazo Ahí me lanzó una buena bola de fuego Y creo que le hacemos Las tres coronas Tres coronas Tres coronas Tres coronas Tres coronas A un nivel 6 Y yo soy nivel 5 Madre mía Tres coronas Vamos a riéndonos de él Vamos a decirle gracias Somos panchatas Hago promo panchata Suscríbete a su canal No sé si estoy subiendo videos Ya no estoy suscrito Cofre de plata Pura cagada Me toca Pero pues Cofre de plata Es cofre de plata El cofre de coronas Vamos a abrirlo Oro Huele a legendaria Huele a legendaria Dos gemas Tres teslas Dieciocho duendes Veintiséis ordes No va a tocar legendaria Cinco aretes Vamos a dejar abriendo Este cofre cagado Si quieren irse a mi clan Dense gamers ¿Cómo se llama? Gamers XYZ Las coordenadas de Minecraft Y vamos a la siguiente partida Con el mazo de montaporco Y nos toca contra Un nivel ocho José Ya perdimos un nivel ocho Y estamos ya Arena real Estamos jugando en arena real Pero vamos a ver Si podemos ganar esta partida Porque es un nivel ocho Muy potente Muy potente la verdad Viene un montaporco Es nivel seis Yo lo tengo al cuatro Vamos a tratar de pararlo Y en eso Se lo paramos Se lo paramos Se lo paramos Y nada más nos da un golpe No se preocupes Aquí nuestra amiga Kalista Ya estaba diciendo Chin Aquí echamos una furia Vean esa mosquetera Como la hace Vean esa mosquetera Como la hace Y le tiramos la torre Eso creo Si le tiramos la torre Le tiramos la torre Madre mía Se acabó la furia Antes de tiempo Y no vamos a poder Le tirar la torre Aunque ya está Volazo de fuego Si está Volazo de fuego Pero pues si nos echa Algo por ahí En nivel ocho Le vamos ganando Es bueno no Kalista Es bueno Si ¿Qué pasó? Un P.E.K.K.A. Bueno tenemos la torre Infierno De algo ha de servir Si quieres jugar ¿Verdad? ¿Qué quieres hacer? Vamos a ver Ese P.E.K.K.A. Va a morir Con esa torre Infierno Un P.E.K.K.A. Nivel 2 No me hace nada Ya se murió Congela Torre Infierno ¿Para qué la congelas? Está muy mencito Este nivel ocho Vamos a echar una furia Aquí para Montapuercos No Montapuercos No te vayas Bueno ese Montapuercos Retrasó mucho Montapuercos Nada más va a alcanzar A dar unos tres golpes Nada más alcanzó dos Pero por el momento Vamos ganando Un nivel ocho Están hablando por aquí Vamos a echar una mosquetera A ver que nos echa él Si quiere echarnos Otra vez su Su P.E.K.K.A. Está muy equivocado Porque ya vio Que lo pagamos Muy paradito Aquí estamos Con una interrupción De una fea Vamos a echar aquí Una furia Para el monta Este Si es que le dicen Güerito Al señor golem A señor golem A mí no me dicen así Porque ya no estoy güerito Yo estoy blanquito Ahí vamos a echarle Un bombardero Mira bombardero Contra bombardero Ganó el bombardero Ha hecho dos tornados Que tonto Vamos a ver si vamos a hacer Un combo breaker Con esto Ese P.E.K.K.K.A. Cómo se va Madre mía Willy Madre mía Willy Ese P.E.K.K.A. Cómo va a morir Ya le gané A nivel 8 Le gané Con dos coronas Ah mira Volvió a congelar Tiene espejo Mío rata 5 4 3 Y casi tres coronas Amigos Casi tres coronas Pero pues Un nivel 8 Contra un nivel 5 Es remaleta Este nivel 8 Vamos a decirle gracias Vamos a rendirnos de él Ya no juegues nunca al juego Cofre de plata Y nos quedamos a dos coronas De subir A arena Viste me quedé a dos coronas Eso enfurece Vamos a la siguiente partida Hago promo a Claudia y Negra Nos toca contra Luca Del clan los temblores Wow temblores Vamos a ver Nivel 8 otra vez Madre mía Esos niveles 8 Son todos unos loquillos Son maletas estos niveles 8 Porque pues ¿Quién está a nivel 8 aquí? Por dios Vamos a echar furia aquí Con el montapuercos Esa valquiria muy bien echada Pero pues Va a morir Esos esbirros Van a hacer mucho daño Vean Vean como me fusilan la torre Vamos a echar una bola de fuego Por aquí Para esa Esa valquiria cagada Vean como bajó la vida De mi torre Con todos esos esbirros Viene esto Vamos a tratar de matarlo Con unos No puede ser posible Vamos a perder La Cloudy Negra Está aquí al lado de mí ¿Quiere jugar Minecraft? Eh déjenme Está haciendo su spam Es spam Spam nivel dios Vamos a echar un montapuercos Vamos a ver que llega Que hace Que hace este monta No va a llegar Ni a dar un golpe No llegó ni a dar un golpe Vamos a matar Esos Bárbaros Es un nivel 8 Ya perdimos Oficialmente Ya perdimos Una valquiria ¿Qué? ¿Cuánto va? Mi torre está 415 Y la de él 1755 Muy mal Muy mal Vamos muy mal Un error muy grande Esa mosquetera Por lo menos va a hacer daño Esa mosquetera De algo va a servir Vamos a tratar de patar Ese monta Bien No, no, no Ese monta ya no sirve a la torre Pero pues Lo matamos Y vamos a ver Si podemos hacer algo Contra este nivel 8 Que es muy potente Ya burlense de él Por favor En descripción Burlaos Ese príncipe No va a hacer mucho Pero pues De algo hizo algo Vamos a echar este Este está acá Ese monta porco Va a dar muchos golpes Creo que 3 No, nada más dio 2 Me espera que nada más de 2 Aquí se monta porco Es que es un monta porco Nivel 5 Por Dios Yo solo tengo el 4 Solo es un monta al 4 Por Dios Ah, que bueno Que le gasto eso ahí Madre mía Ese monta porco Ese monta porco Ese monta porco Madre mía Madre mía No, madre mía Ya me tiró la torre Ya me tiró la torre Ya me tiró la torre Vean eso, vean eso, vean eso Vean eso, vean eso Vamos a poder remontar quizá Remontada, remontada Suprema No, ya no remontamos No, ya no Vamos a rellenarnos de él Porque es muy maletas Por eso está aquí abajo Bien jugado me dice Ah, sí, sí Mal jugado por ti Y otra vez volvemos A las 1970 copas Y vamos a la siguiente partida Contra Alan Alan las Las guemas Otra vez nivel 8 No puede ser posible esto Gemas Porque quisieron poner gemas Entonces fueron gemas Pues también mensos Como ese menso que está aquí Más bajo de copas que el otro Y me va a dar bien poquitas copas ¿Por qué? Miran Pues porque No Tiene menos copas que yo Madre mía No llego, sí No Pero el mago sí Y el mago es mucho nivel No sé por qué no lo paré Es un nivel 8 No manches ¿Qué? La licuadora No importa La licuadora no importa Donde de todo modo Siempre se escucha el teléfono Aquí Vamos a echar un montapurco Por acá Una furia Madre mía Que viene eso por ahí Aunque ya casi alcanzamos A la vida Ya casi lo empatamos Madre mía Esos esbirros Cómo machacan Esbirros nivel Es verdad es esbirros nivel 9 No manches No, ya perdimos Ya perdimos Es que tú puedes Si se hicieron nivel 5 No puedes parar unos esbirros Nivel 9, ¿no? Vamos a echar un bombardero Que viene esto por acá Madre mía La mosquetera no puede Contra los esqueletitos ¿Qué maletas es este tipo Que está aquí abajo de copas? ¿Ve? Un cementerio Con todo y limosna Con todo y todo Bueno, ese montapurco Lo va a tirar a la torre Y vamos a empatarlo Por lo pronto Yo creo que podemos ganarle No lo sé No lo sé, Rick Parece falso No lo sé, Rick Parece falso No da risa ese meme Y el pastel Vamos a echar una bola de fuego Por aquí Pero madre mía ¿Qué haces aquí, compañero? ¿En cuál video? Ah ¿Ya lo subiste? Mira ¿Cómo le vas a sacarme a la torre? Vamos a ganar 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 Como que se le fue el internet al tipo No sé qué le haya pasado ¿Ya no defiende? ¿Qué hiciste? Empezó a subir Empezó a subir la partida de López Y el video de... ¿De qué? De cuando jugamos en 2 vs 2 Menso, pues búrralo Búrralo Antes de que hagan spoilers Escucharon el error de acá Escucharon el error de acá de... Mira, estuvimos en un punto de hacerle 3 coronas Pensando que íbamos a perder Y nos quedamos a una copa de subir Nos quedamos a una copa de subir Nos quedamos a 1999 copas Pero vamos a tener que jugar la siguiente partida Un nivel 7 Bueno, por lo menos otra cosa Buena suerte, vamos a decirle Es un nivel menos, por lo menos ¿Qué estás viendo? Sí ¿Cómo? Ah, sí, sí lo pueden ver Mientras lo están viendo, eh No ¡Mate, no se monta! Que no toque Bueno, tocó, pero... Un poquito Tranquilítales De veras, ¿y qué pasó con... ¿Qué pasó con... Con la neta torera? ¿Por qué no aparece en este video? ¿Se murió la neta torera? Un minuto de silencio por la neta torera Ya, ya se acabó un minuto Demasiado tiempo le dimos a la neta torera Esos burros nos hicieron mucho daño Porque los dejamos llegar Pero pues es lo que hay Ahí viene Chombly Con afro judío y toda la cosa ¿El tal Chombly? ¿Lo conoces? Yo no No lo sé, Rick Parece falso Falso parece Rick Nada más le llegó a... A una arquera Bueno, y a la mosquetera Pero pues no la mató Vamos a iniciar con ese montapuerco Tan proasamente proaso Le vamos a echar una furia Para que ya acabe con la torre ¡Pum! ¡Pum! Vamos ganándolo a nivel 7 Creo que esta partida va a ser la definitiva Que nos va a subir a arena real Eso espero No hay que confiarnos Ahí viene Chombly Pues no sé por qué digo Chombly Si ni siquiera es Chombly Maten esto antes de que... Al cabo este... El ejército... Este... Esta cochinada casi no me sirve ¿Qué? 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 Mi gano favorito El copyright Tenemos copy aquí Aquí está el copy El Hog Rider Mira como se muere el Hog Rider Y no nos toca la torre Pero madre mía Willy que ese... Ese Chombly se salvó Así es mi querido Chombly Vamos a echar por aquí las arqueras ¿Ves que esta... Esta va a ser la definitiva De que nos va a subir? Se la va a querer tirar A pura... ¡Ah! Le tiende hasta acá Hasta los... Los ejércitos de esqueletos ¡Ay! ¡Ay! Pura descarga No manches No me la puede tirar Pura descarga Es imposible Por eso te va a empezar A echar pura descarga Si no es el que yo me saco ¿Ves? ¡Ja ja ja! No va a llegar la puercada Quiero hacerle dos coronas Ya No Ah bueno Le ganamos y llegamos a arena real ¿Ya la acabaste de borrarse este video? Ya ya la borré Ajay Ya estoy editando ¡Ah tu orle! ¡A cofre de oro! Mira ¿Quién? 30 copas ¿Y qué crees que llegamos con nivel 5? A cofre A cofre A arena real Legendaria Yo ya puedo desbloquear Dos legendarias más ¡Mmm! Bien frasos Vamos a ver la oferta especial disponible ¿Qué? ¿Qué pasó? Y nos toca una de Celebra tu llegada de arena 7 Lote de arena real Pero no la voy a comprar Porque soy pobre Y no tengo dinero Y les dejaré un spoiler Ya tengo aquí mi tronco ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? O tronco, 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 tronco Y ese era un spoiler del nuevo video ¡Ay! Cambié la rabia No quiero ese príncipe ahí Eh... Hay un video que grabamos El 2 de febrero del 2017 Que es una... Que es un video donde Mr. Mono Hace peleas Y próximamente lo estarán viendo Porque ya lo tengo editado Ya lo tengo hecho todo No sé cuándo lo subiré Pero será esta semana Pero estará un chido Muy chido ese video Y pues suscríbanse al canal No, ahorita no Ahorita no puedo Eh... Espero que les haya gustado el video Suscríbete al canal de Sr. Golem Y de Kalistra Aunque de Kalistra Creo que no existe Pero... Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal de Sr. Golem ¡Suscríbete al canal de Sr. Golem